La APS desde Almat, a partir de los años 40, se establece una marca doctrinaria en Friedrich, Hageke. Plantea que la sociedad no puede desarrollarse dentro del marco capitalista. Para él, el ejercicio libre del mercado exigiría la reducción. Así que la existencia de la pobreza era un factor esencial para el desarrollo del capitalismo y por lo tanto eliminaría la pobreza, era la amenaza del capitalismo. En contexto convocados por la OMS en 1977 y 1978 se realizan conferencias, reuniones e informes nacionales, regionales e internacionales sobre APS donde se va a visibilizar la salud de millones de personas en el mundo. Esto es, política social y económicamente inaceptable. Ante la evidencia se hace un llamado urgente a la comunidad nacional e internacional, a los gobiernos, al personal de salud y a la comunidad en general a trabajar cooperativamente y a hacer uso racional de los recursos y dirigir su mayor esfuerzo a la reducción de la desigualdad existente entre la salud y la población. El llamamiento se hace a través de la declaración de Almahata, fruto de la Confederación Internacional sobre Atención Primaria en Salud realizada en Kazajistán en 1978 para desarrollar y mantener la APS como estrategia para promover y proteger la salud y alcanzar la salud para todos en 2000. Reiterando que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Esta definición hace apremidamente la necesidad de formar políticas y estrategias que permiten integrar la APS a los sistemas de salud, tal como el desarrollo social y económico global de la comunidad. La APS de Almahata promueve dentro de sus principios la integralidad, la universalidad, la equidad y la solidaridad y propone su desarrollo en todos los niveles. En concordancia, la APS se define como la asistencia sanitaria esencial basada en el método y tecnologías prácticas científicamente fundamentadas y socialmente aceptables pues el alcance de todos los individuos y familias de la comunidad mediante su plena participación y un coste que le da a la comunidad. En Estados Unidos, Ronald asume la presidencia en 1981 a 1989 y da comienzo a lo que se conoce como la Revolución Conservadora. Durante este periodo se generan diversas políticas.